Y si vas primero que ella, pues sigues directo, o si no, te vas por atrás. Ven, le dije al Chuy que lo escuchaba en la puntería, va, si me quieres decir algo. Ok, cualquier cosa se la diga a Chuy y que te la diga. Llegó el primer punto del equipo azul por parte del vaquero Kelvin Noé Rentería y también llegó la lluvia a este nuevo circuito de fuerza. A continuación, por el equipo rojo, la maquinita Shaila Pérez y por el equipo azul, Raquel Becker, duelo de capitanas. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Aquí están las chicas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones esta semana. Ayer tuvieron el mejor registro de tiempo de las mujeres en sus equipos y por eso se convirtieron en capitán. Por eso es la cinta que llevan en su brazo derecho. Y cabe destacar que ninguna de las dos había sido capitán. Hoy es martes de recompensa. El equipo ganador se irá a Santo Domingo a disfrutar en equipo con toda la convivencia y todo lo necesario de un concierto maravilloso. De la rapera puertorriqueña, estrella de la música, John Mico. Raquel llega al área de la puntería primero. ¡Más atrás! ¡Eso, más atrás! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Mira el trampolín! ¡El trampolín! ¡Fallan las dos! ¿Cómo se les ha complicado el rebote del balón para derribar a esos tótems? ¡Méndele fuerza a Raquel! ¡Está mojado! ¡Más fuerte! ¡Ahí! ¡Más fuerte, Shai! ¡No quiero más vertical, no quiero más vertical! ¡Shai, ahí! ¡Ándale! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Shai! ¡No nos frena el movimiento! ¡Dais! ¡Mucho más! ¡Uno para Raquel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos para Raquel! ¡Agarra para ahí! ¡Fuera para agarrar la pelota! ¡Ok! ¡Bien Raquel, ahora ahí! ¡Bien Raquel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí nadie se para! ¡Bien! 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 ¡La lluvia con más fuerza en este circuito! ¡Bien! 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 Una lluvia que hoy ha venido a refrescarnos! ¡Bien! 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 ¡Celebra a la capitana del equipo azul, Raquel Becker! ¡Se acercan al marcador el equipo 3 a 2, la pizarra arriba el equipo rojo! Me da mucho gusto haber hecho este punto porque siento que motivo a mi equipo y como demostrarles que se puede ajustar, que lo podemos lograr. Está siendo un poquito complicado, pero creo que ya tenemos los consejos y los detalles de esa puntería. El de en medio fue el que más me gustó, en lo que le agarraba. Porque él le quería la de Vicente y no le estaba dando. Entonces me tuve que concentrar más en darle en medio y calcular la fuerza y ya de ahí. Sí, pero si ese tercero no se dejaba, estaba pegando en la orilla, en la orilla, en la orilla. Antes de este punto traía una muy buena racha de victorias, sin embargo, en lo personal, no dejo que me afecte una derrota. Una derrota no me define, no quiere decir que no soy buena o que no tengo buena puntería. Al contrario, me motiva, aprendo de lo que hice mal y espero volver a pasar para dar mi punto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!